Vale, vamos a abrir las cajitas y los star drops de todo lo que nos han dado, creo que eran 7 cajas y 42 star drops, ¿no? Vamos a darle caña, a ver si no se desconecta esto, uy, sale coño ahí en plan, ahí está, perfecto, vale, vamos a darle directamente, directamente vamos a abrirlo ¿Qué abrimos primero? ¿La star drop? Sí, ¿no? ¿Verdad? La star drop es que yo como estoy demasiado, creo que voy a ser el primer star drop, tío, sí, directamente Ah, es que me toca, ¿eh? ¿Me tocará algún legendario? Por el momento, super especial Épico, toma, punto, otro épico, toma, oro, super especial Súper especial Súper especial Especial Aquí tiene que meter el mítico ya, especial Súper especial, mítico, tiene que ser ya mítico Especial Especial Súper especial Oye, ¿me puede salir algo en condiciones? Es que es para lo que me dan, tío, épico Bueno, pues mira, no está mal, que chug me gusta, de verdad Especial Especial Súper especial 50 blines, que loco Rar, especial Especial Épico Bueno, un emoto Mítico Mierda pa' ti La verdad, voy a cañar Qué basura, tío Qué basura Épico De verdad Especial No voy a atacar ningún legendario, en serio Súper especial 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 10 créditos, tío Qué triste, ¿verdad? Oye, de verdad En serio, tío Por eso me gustan más las cajas, tío Que parezca mentira Las cajas a mí por lo menos me salen cosas ¿Sabes? Es decir Como estoy maseado Es que me da igual Que tenga Sabe, tengo un 29.668 Es que con eso me maseo un brawler, tío Y con el oro igual Es que A ver tú 20 blines 50 de oro Que 50 de oro es que a mí no me sirve de nada, tío 100 de oro ¿Ya? Uy O sea, tío Nada, pues 0 legendario 1 mítico Y 5 o 6 Épicos, ¿no? Bueno, 7 mega cajas A ver tú Aquí si me tocas cositas, ¿eh? Atento, ¿eh? Aunque salga menos Me va a salir más cosas Me va a salir más rentable Mega caja Con 2 242 blines Ya me ha dado más blines Que todo lo demás Y 150 Ya me ha dado más también Y 93 de oro Más Que en un raro 4, ¿eh? 153 19 100 100 blines Y una gema Salgo ganando ¿Ve? Yo ya he salido ganando 282 blines 105 4 gemas ¿Ves? 5 gemas ¿Ves? Salgo ganando 4 de nuevo 63 31 Bueno, eso ya es irrelevante Y 3 gemas 8 gemas llevo 8 3 artículos 34 52 Y 41 Esto es una mierda, la verdad Es una basura 37 blines 8 gemas 16 llevo ya, ¿eh? ¿Vale? 2050 duplicadores Amigos Es mucho mejor la mega caja 2050 ¿Vale? En total 18 gemas He salido ganando 18 gemas Que con los 42 Start drops Es que no tiene sentido O sea, yo que estoy demasiado Pues yo Me sale rentabilísimo Así que bueno Así se queda el vídeo Rápido Y me voy Chao